Y abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que estás pasando por aquí, no te me vayas sin suscribirte porque mira, después no me vas a encontrar. Y aquí has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza. Y hoy les traigo una receta, cómo tener rejuvenecido, lindo, bello, precioso nuestro contorno. Que va a incluir también esta parte al final del ojo para no tener patas de gallo, para lucir más joven y más bonita. Porque cuando tenemos bonito nuestro contorno, siempre nos vamos a ver más joven. Así que hoy les voy a enseñar cómo yo me cuido mi cara para no tener el contorno arrugado y tener una cara que parezca, mira, una muchachona. Entonces mira, vamos a poner una cucharada de miel y vamos a poner una cucharadita de agua. Y primeramente vamos a quitarnos nuestro maquillaje, vamos a lavar nuestra carita porque tiene que estar bien limpiecita. Así que ya después que nos quitamos nuestro maquillaje, vamos a lavar nuestra carita con esta miel y el agua para darle esfoliación a nuestro contorno. Lo que vamos a hacer es que vamos a mover de esta forma la miel con el agua y la vamos a pasar en movimientos circulares por toda nuestra cara. De adentro a afuera y hacia arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasarla por el contorno de adentro a afuera hacia arriba. Esto te va a ayudar para no tener arrugas y también para no tener bolsas en los ojos. Puedes prepararle el agua con la miel, siempre una cucharada de miel, una cucharada de agua. Y si quieres preparar más cantidad, pues entonces doblas los ingredientes y entre más frío esté, mejor te va a trabajar. Y lo que vamos a hacer es siempre masajear nuestro contorno de esta forma, con la yema de los dedos suavecito. Recuerda que la piel es muy agradecida, pero le gusta que la traten con cariño. Porque así es como ella nos responde, mira, poniéndonos linda de verdad, verdadita. Y entonces vamos a hacer así y vamos a llevar nuestra piel de adentro a afuera y ya vamos a aprovechar y vamos a masajear toda la cara. Con esta esfoliación muy natural y muy buena. Porque la miel trabaja muchísimo. Un esfoliante natural, casero, el mejor. Quiero decirles a ustedes que siempre, siempre, traten cuando se quitan el maquillaje, cuando se dan masaje, llevar siempre de abajo hacia arriba el masaje y de adentro a afuera. Jamás se hagan masajes de afuera adentro. Cuando yo veo que se pueden masajes de afuera adentro, yo no puedo creerlo porque nosotros no podemos llevar la piel de afuera adentro. Cuando tú haces este movimiento, tú te estás llevando la piel adentro. Tú te estás llevando bolsas en los ojos. Y nosotras lo que queremos es tener el cutis estiradito, el cutis bonito, el contorno sin arruga. Y vamos a masajear al final del ojo para desaparecer, evitar y quitar las patas de gallo. Porque a cualquier edad podemos tener el cutis sin arruga. Ahora, con simplemente estos ingredientes que yo te doy, vas a tener un cutis hermosísimo. Así que, ahora lo que voy a hacer es, después que masajeamos de esta forma, y vamos a cuidar ya que estamos masajeando nuestro párpado también. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el masaje de horquilla, porque hoy estamos masajeando y cuidando el contorno. Con estos dos deditos, lo que vas a hacer es que te lo vas a poner aquí, y vas a abrir los dedos, y vas a llevar de adentro afuera hacia arriba. Este masaje es de horquilla, lo hice yo, lo nombré así. Y es un masaje muy bueno para los párpados caídos, para las patas de gallo, y para tener un contorno hermosísimo. Y muy fácil de hacer. Recuerda que son estos dos deditos, y vamos a llevarlo de adentro afuera hacia arriba, de esta forma. Vas a hacer de 10 a 12 repeticiones. Y ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a enjuagar nuestra carita con agua tibia, después con agua fría, y ya regreso con ustedes. Y aquí ya estamos de regreso, después que me lave mi carita. Quería decirles a ustedes, que muchas personas dicen que no se puede enfoliar el contorno. Mucho menos hacerlos todos los días. Yo quiero decirles a ustedes, que en mi canal, siempre les recuerdo, que las recetas que yo digo a ustedes, es de la forma que yo me cuido. De la forma que a mi me ha dado resultado, como ustedes pueden ver, mi cutis esta sano, no esta flácido, y no tengo arrugas. Es increíble a mi edad, pero mis cosas trabajan. Y si tú las haces, tú vas a ver que te va a trabajar a ti, y te vas a poner con una piel hermosísima. Y quería también decirles a ustedes, que después que se laven su carita, te recomiendo el mejor. Este es el mejor aceite que puede tener una mujer en su cuidado de la piel. El aceite de semilla de uva. Este aceite es mágico, es milagroso, y es un aceite que te va a permitir mantener tu cara sin arrugas. Y siempre ponerlo de adentro a afuera y hacia arriba. Siempre recuerden, cuando se vayan a masajear, de adentro a afuera y de abajo hacia arriba. Y vamos a masajear bien la frente verticalmente, para las líneas de expresión vertical. Y vamos a masajear del medio a afuera, para las líneas horizontales. Quiero decirles a ustedes, que recuerden que los masajes, los tres que yo tengo, son muy buenos. El de la horquilla, ya lo hicimos con el esfoliante. Ahora vamos a hacer el de corazón, que es desde el medio del cuello. Vamos a llevarnos las palmas de la mano, de esta forma, para tener las mejillas firmes. Si ustedes ven, yo no me toco esta parte, porque lo que quiero es llevar la cara estiradita, para que ella sepa donde tiene que estar. Con la palma de la mano, vas a llevarla a la mejilla, a esta parte, subir y afuera. Miren, si pueden, ven el video dos veces, para que te des cuenta de la forma que yo hago este masaje, que es muy bueno para las mejillas. Y yo le puse el de corazón, porque esta es la forma que nosotros queremos tener bonita para nuestra cara. No queremos flacidez, no queremos nada colgando aquí, no queremos nada cuadrado, queremos una cara con una forma bonita. Y ahora vamos a hacer el masaje de pulpo, que así le puse, porque son con todos los deditos, y con la yema de los dedos, vamos a masajear circularmente, de esta forma, toda nuestra cara, de abajo hacia arriba, y siempre masajeando esta parte de aquí. Y se masajea circularmente, con las mascarillas, y con el aceite. Y cuando te estés lavando tu carita, si vas a usar la miel con el agua también, porque esta parte de aquí, se arruga muchísimo, si no se cuida. Pero si tú la cuidas, como yo te enseño, es que nunca vas a tener patas de gallo, así de simple. Y ahora, ya tenemos puesto nuestro aceitico, y después te puedes poner un poquito de colágeno, alguna crema de noche, lo que tú quieras. Pero quiero decirles a ustedes, que solamente usando este aceitico en la noche y en el día, lo demás que te pongas en cremas y otras cosas, es aparte. Pero esto, sí que es un secreto, que yo he compartido con ustedes desde que empecé, y todas las mujeres que se lo han comprado y lo han usado, yo sé que me dan la razón, que es un aceite muy bueno. El mejor aceite para nuestra cara. Pues así me cuido yo el contorno. Recuerden que es con la yemita del dedo, de adentro, afuera, hacia arriba, y nunca llevarte de afuera, adentro. Siempre es de adentro, afuera y hacia arriba. Y así se van a cuidar el contorno, y siempre van a tener una piel limpia, una piel bonita, libre de arrugas, y lo más importante, sin gastar dinerito en cirugías ni inyecciones. Mucho menos botox, que te va a deformar esa carita hermosa. ¿Para qué gastar dinero? Si aquí yo te traigo lo mejor. Pero recuerda, de ti depende hacer las cosas como tienes que hacerla, para que te veas linda, más linda de lo que tú eres. Espero que les haya gustado este video, que lo hagan para que vean los resultados. Y también quería decirles a ustedes que vengo con más masaje, y recuerda siempre masajear circularmente alrededor de la boquita, y siempre de adentro hacia afuera. No se preocupen que yo les voy a estar haciendo más videos de truquito, para que ustedes se vean, mira, unas muchachonas lindas, de verdad, verdadita, como esta belleza tropical hermosísima. Porque mira, quiero decirte una cosa, que yo no sé qué es lo que me pasa, pero mira que yo no me pongo vieja, y las personas que me conocen me dicen, pero oye, yo no sé qué te pasa a ti, que tú no te pones vieja. Y yo digo, no, es que para qué me voy a poner vieja, si yo tengo aquí en mis manos lo mejor para verme linda. Así que lo comparto con ustedes. Les mando muchos besitos, cuídense mucho, Dios me las bendiga, y ya ustedes saben que estoy aquí en la casa de la playa, suelta y sin vacunar, de descanso, y haciendo muchos videos para ustedes. Y recuerda, vamos a ponernos lindas, de verdad, verdadita, para cuando venga el verano, mira, salir con esos bikinis a la playa, e ir caminando como las olas del mar. Y no me importa la edad que tú tengas, porque a mí no me importa la que yo tengo. Así que todas somos lindas, bellas, jóvenes, hermosas y preciosas. Y recuerda, mira, que te voy a decir una cosa, si tienes una amiga tóxica que siempre se está quejando, chismeando y en cosas, aléjate de eso, que tú tienes que aprovechar tu tiempo en ponerte linda y en hacer cosas lindas para que te regresen las cosas hermosísimas. Así que no pierdan tiempo. Esos minutos que te quedan de hacer tus cosas en la casa y en el trabajo, aprovechalo haciendo mi receta para que tú veas qué linda te vas a poner de cabeza a pies. Y vengo esta semana con muchísimos videos, mira, secreticos de verdad, de verdadita, que trabajan desde el primer momento. Vengo con todo esta semana. No te lo pierdas. Besitos.